¡Bienvenidos a un nuevo video! Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Español. Con la línea del tiempo llegan los recuerdos. Aprendizaje esperado. Emplea el orden cronológico al narrar. Énfasis. Usar la línea del tiempo para planificar el relato autobiográfico y emplear palabras y frases que indican sucesión temporal en una narración. Mientras, antes, después, primero, finalmente. Para organizar nuestros recuerdos, tenemos una herramienta muy útil. Se llama línea del tiempo. La línea del tiempo te ayuda a organizar los acontecimientos más importantes de tu vida en orden cronológico, es decir, desde los más antiguos hasta los más actuales. Hoy en día tenemos teléfonos celulares, que tan solo con un clic podemos conservar un momento de nuestra vida. Para aprender a utilizar la línea del tiempo, vas a acomodar las ilustraciones que nos muestran, como esta herramienta que fue evolucionando con los años. Vamos a utilizar una línea real, o sea, un cordón, y ahí poner las imágenes de los diferentes celulares en el orden que les corresponde. Hay que recordar que los hechos en la línea del tiempo deben de llevar un orden cronológico, y algo que nos va a ayudar mucho son las fechas que se incluyen en cada imagen. La línea del tiempo podría observarse de esta manera. Recuerda que para acomodar los sucesos en una línea del tiempo, debes de fijarte en las fechas en las que fueron sucediendo los acontecimientos. Tú podrías realizar tu línea del tiempo usando fotografías o platicando con tus papás o familiares para recordar los acontecimientos más importantes en tu vida. Para tener una guía de cómo realizar correctamente tu línea del tiempo, puedes consultar tu libro de texto en la página 93. En estos textos que observas en pantalla, estás observando que se utilizan palabras que indican un orden cronológico. Estas palabras son primero, mientras, a continuación, después, durante y finalmente. El reto de hoy. Ahora realiza tu escrito autodiográfico sin olvidar utilizar las palabras que nos indican un orden cronológico. Puedes consultar tu libro de texto en la página 92. Asignatura matemáticas, combinaciones secretas, aprendizaje esperado, identificación de la regularidad en sucesiones con números ascendentes o descendentes, con progresión aritmética para continuar la sucesión o encontrar términos faltantes. Miguel trabaja en una fábrica de candados y cajas fuertes y dentro de sus funciones está programar en el teclado de las cajas fuertes las sucesiones numéricas para poder abrirlas. Pidió ayuda porque hubo un problema con la máquina, con los que los programan, y se borraron algunos números de las sucesiones que debe de programar en el teclado de cinco cajas fuertes. Vamos a ayudar a resolver este problema. Para ayudarle a Miguel, necesita saber cómo está la sucesión de sus números para las combinaciones. En la caja A, podemos observar que los números se van haciendo más grandes. Eso significa que la sucesión es ascendente. Para llegar del 345 al 360, pues faltan 15 números. También podrías hacer una resta para determinar cuántos números faltan y esta resta sería 375 menos 60. La regularidad de la sucesión es 15 en este primer caso. Para el segundo caso, que es en la caja B, la sucesión es ascendente. Y si quieres saber cuál es su regularidad, toca hacer una resta. Primero, hay que restar 430 menos 418. La regularidad de la sucesión en este segundo caso es de 12. Para el tercer caso, la sucesión se va haciendo más chiquita, o sea, es una sucesión descendente. Para saber si hay alguna regularidad, debemos de analizar cómo cambia el número al siguiente. Así que también vamos a restar 719 menos 10 es igual a 9. Entonces, la regularidad de la sucesión es 9. Para la caja D, la regularidad de la sucesión es la siguiente. Recuerda hacer tu resta para determinar qué número es. En este caso hay que restar 160 menos 153, que es igual a 17. Esa es la regularidad de la sucesión. Para la caja E, los números se están haciendo más chiquitos. Es decir, es una sucesión descendente. La regularidad, si te fijas bien al hacer tu resta, te vas a dar cuenta que es de 5. En pantalla, observas cómo quedaría la numeración de las cajas fuertes con las sucesiones completas. Ve a la página 88 de tu libro de desafíos matemáticos y resuelve el desafío que se presenta. Signatura civismo. Mujeres y hombres somos iguales. Aprendizaje esperado. Reconoce la necesidad de establecer relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué son los roles de género? Un rol es el papel que realiza una persona en una sociedad, en un grupo o en una actividad determinada. Es decir, son las tareas específicas que se dan para organizarnos mejor. Rol, papel que realiza una persona en una sociedad, en un grupo o actividad determinada. Las mujeres y los hombres siempre han sido distintos entre sí. Nuestros cuerpos son diferentes. Incluso nuestros esqueletos tampoco son iguales. Una de esas diferencias es que las mujeres pueden embarazarse mientras que los hombres no. Por esa razón, durante muchos años se creyó que las actividades de cuidar a los hijos, preparar la comida y limpiar la casa era el rol que solo las mujeres debían de realizar. Los hombres podían elegir entre muchas otras tareas. Se decía que las labores del hogar eran cosas de mujeres. Por eso, muchas mujeres estuvieron inconformes con los roles de género. Defendieron la idea de que cuando hay diferencias físicas entre una mujer y un hombre, tienen algo en común. Ambas son personas y por tal motivo son iguales. Los roles de género son injustos. Las mujeres deben de tener libertad de realizar sus actividades de la misma forma que los hombres y elegir lo que más les gusta. Los roles en cualquier grupo no deben de darse por nuestro género, sino que deben de ser una elección de cada persona, porque todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Asignatura, ciencias naturales. Mezclas, qué y cuáles son. Aprendizaje esperado. Identifica que una mezcla está formada por diversos materiales en distintas proporciones. Énfasis, experimentar con mezclas de materiales de uso común para identificar qué son los tipos de mezclas. Definamos entonces qué es una mezcla. Una mezcla es lo que resulta de combinar dos o más sustancias donde ninguna pierde sus propiedades y características. Unos ejemplos de mezclas son agua y azúcar, agua y café, leche y colorantes con jabón, agua con colorantes, agua y aceite, agua con harina, entre muchas otras más. Las mezclas resultan de combinar dos o más sustancias en la que ninguna pierde sus características o propiedades. Es muy importante que recuerdes cuáles son los estados físicos de los materiales. Son líquido, gaseoso y sólido. Aunque también existe un cuarto estado de la materia, el plasma. Las sustancias que se mezclan tienen diferentes comportamientos de acuerdo a su estado físico y sus características, lo que ocasiona que existan dos mezclas de diferentes tipos. Por un lado tenemos a la mezcla homogénea y por otro lado a la mezcla heterogénea. La mezcla homogénea es aquella en la que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista. También se denominan soluciones. Mientras que la mezcla heterogénea es aquella en la que sus componentes sí pueden distinguirse a simple vista. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.